Muy bien, esta vez toca analizar una vez más en el canal al gran José José interpretando esta vez la canción de Hasta que vuelvas en vivo. En el último video en donde analicé a José José dije que tenía pensado traer como siguiente video esta canción. Afortunadamente en ese mismo video me recomendaron otras interpretaciones de él en vivo como por ejemplo la de El Mundo o la de Una Mañana e igualmente pues yo encontré otras como por ejemplo la de Gavilano Paloma. Sin embargo pues bueno, esta ya estaba planeada para traerla futuramente que básicamente es ahora. Entonces pues bueno, esta interpretación es sublime personalmente. No sé, me cuesta trabajo incluso entender cómo es que ya de una versión de estudio que era buena José José las hacía en vivo increíblemente mejores. O sea, superaba él mismo sus propias versiones en vivo que las versiones de estudio y aquí lo vamos a ver. Entonces pues bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar de una vez por todas con este análisis. No es reacción porque como les dije, pues esta interpretación ya la escuché muchísimas veces. Estoy enamorado de esta interpretación de José José y pues bueno, espero a ustedes también les guste. Así es que sin nada más que decir, vamos a comenzar. Primera frase, ya lo vemos empezando utilizando básicamente dos tipos de voces diferentes que es la voz de pecho y la voz airada. Primeramente empieza con voz de pecho, después meto un poco de voz airada y termina nuevamente con voz de pecho. Andaré tu risa Que dejó tibio mi lecho Y mete un vibrato ahí muy bonito. Por ejemplo, cuando dice Andaré tu risa en el risa, baja un poco el nivel de volumen pero lo mantiene a un nivel no tan bajo sino que se sienta, ahora sí que le está bajando el nivel de volumen libera más aire y después recupera más nivel de volumen porque hace un cierre cordal, escuchen. Andaré tu risa Y ese vibrato súper rápido que solía meter y también muy bien controlado Que dejó tibio mi lecho Increíble, ¿no? Buscaré tu llanto Que olvidarás en mis manos Guardaré tu cuerpo Como hace aquí el glissando en el Guardaré tu cuerpo Mete primero ese efecto de voz aireada con vibrato pero hace un glissando que es básicamente subir el tono un poquito y bajarlo Es Guardaré tu cuerpo Y es difícil sobre todo porque se está exhalando más aire Entonces te tiene que tener un control muy específico Ahora sí que un buen manejo del fiato De la liberación del aire Dependiendo de la frase Para poder hacer esto y después continuar cantando Como lo sigue haciendo él Sin realmente sentirse una falta de aire Pues al momento de cantar Escuchen Guardaré tu cuerpo Que llenó mis alegrías Hasta que vuelvas amor Igual aquí el uso de la dinámica cuando dice amor Como primero baja el nivel de volumen Y después lo vuelve a subir Lo va retomando y realmente es algo Es difícil de hacer Sobre todo por esos Ahora sí que cambios en la dinámica Y también por el hecho de Primero estar liberando aire Y después volver a cerrar Para darle más cuerpo a la voz Andaré el camino Que corrieras a mi lado Buscaré el silencio Lo que perdieras en la noche Daré la espera Que pintaron mis poemas Algo que tengo que resaltarles Es que por ejemplo Él a pesar de por ejemplo Utilizar tonos graves Realmente no mantiene la voz aquí Muchas veces uno piensa que por cantar tonos graves Es aquí no Y no Él lo sigue manteniendo En lo que es básicamente una resonancia alta Solamente que al ser tonos graves No se siente tanto Esa digamos Como cuando uno canta agudo Que se siente mucha así Mucho apoyo en esta parte Los tonos graves no Al resaltar Al este ¿Cómo se le dice? Al apoyarse más en lo que es la boca Tienen a tener más peso aquí Entonces cuando tú los tratas de impostar acá Sí se pueden impostar aquí Como lo está haciendo aquí Pero no se sienten tanto ¿No? Pero sí lo está haciendo así Porque en algunas partes Se siente como ese apoyo Es un sonido muy especial El que se genera Por ejemplo Ahorita que yo estoy hablando Suelo apoyar en algunas vocales Aquí arriba Pero por ejemplo Es como de Pero hacerlo en grave Es complicado ¿No? Entonces ya mantenerlo aquí Es complicado Y por eso mismo Les digo que hace como un contraste En lo que es El apoyo de aquí Y el manejo de acá Es muy difícil De mantenerlo Pero José José Lo está haciendo Pues totalmente bien Hasta que vuelvas Amor Hasta que vuelvas Detengo el tiempo Aquí por ejemplo Cuando dice el segundo Hasta que vuelvas Lo que hace él Es colocar La voz En lo que es La nariz Ya pues estamos hablando De un José José Que a pesar de que estaba En su apogeo vocal Donde demostraba Increíles interpretaciones Con su voz Ya se le notaba Que en algunas notas Se le dificultaba El colocar la voz En lo que es Un agudo de pecho ¿No? En vez de hacer Hasta que vuelvas Detengo el tiempo Lo que él hacía Era como de Hasta que vuelvas Detengo el tiempo ¿Por qué? Porque cuando uno Imposta en la nariz Le quita todavía Más peso Del que ya se tiene Por ejemplo Cuando uno Coloca la voz En lo que son Los senos frontales Que es básicamente Una resonancia alta Se le quita mucho peso A la voz Y tú cantas Con mucha libertad Pero ya el hecho De colocarlo ahora En lo que es la nariz O sea es totalmente Un apoyo aquí arriba Y aquí no sientes nada Entonces eso te ayuda Mucho para hacer Notas altas O un tanto altas Con potencia Y que no se te canse La voz O que no caiga El peso aquí En este caso Pues José José Lo hace Y a pesar de que Es una voz nasal Si escuchan No es realmente Un sonido feo Muchas veces Los cantantes Solemos evitar La voz nasal Porque es un sonido Pues no Es muy gangoso Por así decirlo Entonces Por eso mismo Se busca desarrollar Una técnica Para poder subir A esos tonos Utilizando los resonadores Frontales Y no apoyar En la nariz Como tal Pero aquí José José Lo que hace Si es impostar En la nariz Pero afortunadamente Al tener un timbre De voz bonito Incluso hasta en voz nasal Pues no se siente Una voz fea Escuchen Aquí en ese Que no Imposta en lo que es la nariz No lo hace como de Que no No lo hace Que no O sea coloca aquí arriba Entonces es muy diferente No el sonido Sobre todo por ejemplo En mí yo siento Que se nota bastante En José José No se notaba tanto Porque ya él Estaba teniendo Una resonancia alta Lo único que hacía Era apoyar más en la nariz Y después quitar ese apoyo De la nariz Entonces por eso Es que él se apoyaba Mucho de esto ¿No? El vibrato súper rápido Y por ejemplo Aquí con ese Que no Hace otra vez Otro glisando Bajando Con ese vibrato Súper rápido Hasta que vuelvas Junto a mis ojos Hilando sueños Te esperaré Hasta que vuelvas Detengo el tiempo Que nadie pise tu recuerdo Hasta que vuelvas Junto a mis ojos Si se dan cuenta Si se dan cuenta Por ejemplo También hace El uso De los flicks Por ejemplo Aquí cuando dice Junto a mis ojos Mete un pequeño flip Para darle más sentimiento Y otra cosa Es que Tiene muy buena dicción Y eso es complicado Sobre todo Cuando se mantienen Frases En el tiempo Como pues Era el estilo Caracéristico De José José O sea Todas las vocales Se colocan bien Incluso la U Que no la resalta Tanto Cuando dice Lo hace un poco más hundida Pero aún así No se pierde Como tal La vocal Escuchen aquí Como mete Un flip Junto a mis ojos Junto a mis ojos Junto a mis ojos Es un flip Y se utiliza muchísimo Para darle Como más sentimiento A la canción ¿No? Pilando sueños Escuchen toda esta frase Vamos a ver Cuánto tiempo se hace Realmente nunca he tomado El tiempo de esta frase Así es que Vamos a ver Cuánto tiempo Hace esta nota Mejor dicho En el tiempo A ver Vamos a contar Te esperaré 10 segundos Básicamente fueron Casi 15 segundos Haciendo eso Te esperaré Y realmente Pues si se dan cuenta A pesar de que es La frase en el tiempo En ningún momento Baja el nivel De volumen Denotando esa falta De aire Todo el tiempo La mantiene Digamos Plana Lineal El mismo nivel De volumen E igualmente No se apoya Del todo Como del micrófono O sea De irlo acercando Sino que lo sigue Manteniendo A una misma distancia Y pues eso Habla muy bien De su control Del aire Lo que básicamente Lo que básicamente Es el fiato Me van a escuchar Ya muy seguido Decir el fiato Para que se vayan Acostumbrando Aunque obviamente Voy a resaltar También que es el fiato Porque hay gente Que no conoce Y que no ve Todos los videos Entonces pues si Lo voy a estar Haciendo también Es que el feeling Que le mete Es impresionante Como te transmite Tanto Y algo muy cool De él Que me gustaba Es que por ejemplo Pasaba de una voz De pecho bien cerrada A esa voz aireada Un poquito redondeada Muy de golpe O sea era un cambio Muy drástico Pero a la vez Era muy bonito Porque quedaba muy bien Si ustedes escuchan Antes de decir En si Ahora si que esa frase Aireada Se la mantiene Todo en voz de pecho No te da como ese aire De poco a poco Ir metiendo la voz Así como de Andaré tu risa Sino que es Andaré tu risa O sea te la mete Muy rápido Entonces Es algo que Pues es muy gustoso Al menos desde mi punto de vista Y algo muy característico De José José No Escuchen Buscaré tu llanto Que olvidarás En mis manos Aquí todo esto es voz de pecho Buscaré tu llanto Que olvidarás En mis manos Y de inmediato mete ese Guardaré tu cuerpo Escuchen Guardaré tu cuerpo Hace un crescendo En el nivel de volumen Guardaré tu cuerpo Y después se mantiene En lo que es Un nivel de volumen De piano Digamos que empieza Como en un pianísimo Casi susurrando Guardar Y lo va subiendo Guardaré tu cuerpo Hasta mantenerlo En un nivel de piano O sea pasa De un nivel de volumen Susurrado A uno más suave Que no llega a ser Totalmente hablado Aquí tengo que resaltar algo Y yo como fan De José José Lo reconozco muy bien Y espero ustedes también Pues lo tomen Por donde es Cuando él hace Esta variación Del Amor Si escuchan Parece como que Cuando hace el O Ese cambio Como que se escucha Una voz como ronquita Esto se debe A la fatiga vocal Y se lo dice Alguien que la ha vivido Que ha tenido esa experiencia El estar cantando Y a veces Hacer ya sea De un tono agudo A un grave Suele salir Esa voz como de Como rota Entonces Aquí se le escucha A José José Se conoce Amor ¿Por qué? Porque él ya traía Tal vez un cansancio vocal No sabemos Cuantas canciones Ya había cantado Antes que esta Porque ni siquiera Se saben Que programa fue O al menos Yo no sé Entonces Pues probablemente Él ya tenía Una fatiga vocal Hacer estos cambios Como les digo De De pasar de grave A agudo Y viceversa Pues si hace Como una desconfiguración Y cuando ya tienes La voz cansada Suelen salir Esos efectos En la voz Como que Como vocal fry Pero no es vocal fry Es como que realmente La voz está un poco Ya cansada Escuchen de nueva cuenta Traten de detectar Ese efecto Como de Cada vez que hace A ver si lo detecta Básicamente Lo controla bien Hasta que vuelvas Detengo el tiempo Que nadie Pise tu recuerdo Hasta que vuelvas Junto a mis ojos Y hablando sueños Algo que se ve Impresionante Y lo voy a regresar Diez segunditos Para que vean Cómo es que A pesar de que Hace las frases Muy largas En donde utiliza Ya un nivel De volumen fuerte En donde está Metiendo muchos recursos Como lo que es La dinámica El vibrato No se le ve Cuando él respira Como que Haga así como Como que Tiene mucho aire O sea Él toma lo justo Inclusive Ni siquiera se ve Así como un cambio En su cuerpo O sea Parece incluso Que no está cantando Como que está haciendo Un playback Porque no se le ve Como una apertura Digámoslo así Cuando él toma aire O sea Su control Del aire Era tan bueno En ese entonces Que no necesitaba Él ahogarse en aire Para poder seguir Cantando frases Super largas ¿Por qué? Pues porque esto Viene acompañado En lo que es El control del fiato Como ya lo mencioné Anteriormente Y muchas veces Vean de nueva cuenta Cómo es que Él toma el aire Y no se le ve Realmente un cambio Además su interpretación Es impresionante Hasta corporalmente Hasta que vuelvas Junto a mis ojos Higlando sueños Te esperaré Hasta que vuelvas Te tengo el tiempo Que nadie Nadie pise tu recuerdo Por ejemplo aquí Lo que hace es Interpretar otra vez La canción Dale más De su feeling Porque este Que nadie Nadie O sea Repetir dos veces El nadie No estaba realmente En la versión de estudio En la versión de estudio Solamente era Que nadie Pise tu recuerdo Y aquí lo que él hace Es volver a decir Ese nadie Y realmente Como que le da Más peso ¿No? Eso de que nadie O sea Literalmente nadie Nadie ¿No? Te lo estoy resaltando Que nadie Va a pisar Tu recuerdo Escuchen Que vuelvas Te tengo el tiempo Que nadie Nadie Pise tu recuerdo Hasta que vuelvas Junto a mis ojos Higlando sueños A ver Ahora aquí Quiero ver Cuánto tiempo Se hace Me imagino Que van a ser Más o menos Los 15 segundos Que se hizo Anteriormente Pero Pues probablemente Sean más O probablemente Sean menos Vamos a ver Te esperaré Pues básicamente Fue como medio segundo Antes O sea Casi los 15 segundos Realmente Y si se dan cuenta Aquí lo que él hace Es apoyarse De lo que es el micrófono Para acercarlo Y no tener que Él sacar tantísima voz Eso como les digo Es aunado a que Él ya estaba teniendo Tal vez Sus problemas vocales Que ya se le estaban Haciendo un poquito Notorios Al oído de un espectador Pues inexperto O novato Es como que Wow Una interpretación 10 de 10 Y si O sea realmente Es una gran interpretación Pero ya por ejemplo En el caso como yo Que sé Cuando suelen Haber problemas vocales Porque yo también He sentido Esa sensación Pues si es como De acá Mira aquí Ya la voz Le estaba fallando No era notorio Porque la interpretación Realmente no es como Que ah mira Se le cortó la voz O le salió un gallito O como otras veces Que estaba cantando Y se le cerraba la voz Y luego luego Se escuchaba Ahora sí que El problema que traía Y aquí ya era Como un poquito notorio En ese aspecto José José Más que perder la voz Por el hecho De las drogas Y el alcohol Como mucha gente cree La perdió Por exceso de trabajo Por exceso de fatiga A la voz Es como si tú Fueras al gimnasio En las mañanas Y después fueras También en las tardes Eso era lo que pasaba Con José José Tenía una agenda Muy apretada Y eso a final de cuentas Hizo pues Que se le descompusiera La voz Obviamente Él ingería sustancias Como el alcohol O pues otras Más fuertes Que ustedes sabrán Cuáles Para aguantar Esas jornadas laborales Y pues de cierto modo Le ayudaron Pero para mal También Pues le hicieron Que perdiera la voz Porque a pesar De que él Podía seguir cantando Y seguía teniendo Presentaciones Pues a final de cuentas Eso fue lo que Le dañó la voz ¿No? El hecho Digamos que tener La voz cansada Y meterse sustancias Para él No sentir realmente Ese cansancio Pues a final de cuentas No evitaba ese daño Y eso fue lo que Realmente le pasó Es lo que Pues ahora sí Que la historia Que realmente no se cuenta El exceso de trabajo Que José José Que José José tenía De presentaciones De conciertos Y pues también Hay que tomar en cuenta Que sus canciones De él No eran nada fáciles De cantar Y a pesar de que Por ejemplo Aquí lo vemos Que está cantando En los tonos originales Respetando bien Los tiempos Aunque está interpretando A veces de manera diferente Respeta muy bien Los tiempos Para que Para él Seguir interpretando Sus canciones Lo más fiel A la original Que en este caso Y como lo repito Personalmente Esta versión Supera totalmente A la original Y bien Ahí lo tenemos Al gran príncipe De la canción Interpretando esta gran canción Es un poco lamentable El hecho de que No haya tantas presentaciones De estos años De él Las que hay Pues normalmente Suelen ser playback O los audios No suelen ser muy buenos O sea realmente Es como que Más que es Escucharlas Por escucharlas Bien Las escuchas Como para saber Como cantaba Pero pues bueno Es como que Hay muchas cosas De él Que no han salido Totalmente a la luz Muchas presentaciones Que tuvo en programas De televisión Que no han sido Realmente mostradas Al público Que deberían hacerlo Porque pues bueno Es José José No es cualquier cantante Y creo que se merece Ese respeto Espero les haya gustado El análisis Igualmente como les dije Al principio Pues ya me recomendaron Otras canciones Que voy a traer A futuro Probablemente en algún momento Llega a ser una encuesta Lo más seguro es que sí De esas canciones Que me recomendaron Así es que por eso mismo Pues les pido Que se suscriban al canal Ya que muchas personas Que ven mis videos No están suscritas A mi canal De hecho Más del 80% De las personas Que ven mis videos No están suscritas A mi canal Entonces pues bueno Se los pido Para que estén Más que nada Atentos a este tipo De videos Y a las encuestas Que hago Porque a veces Pido recomendaciones Y pues yo obviamente Yo voy a tomar Las que me comenten No las que me lleguen A comentar en un video Personas que no están Suscritas a mi canal No porque no quieras Sino porque pues Para eso hago Esas publicaciones Para tomarlas en cuenta Y traer el video De los videos También las tomo en cuenta Pero yo Personalmente Las tomo más en cuenta De las publicaciones Así es que bueno Gracias por haber visto el video Yo soy Porcayo Y nos vemos en la siguiente ocasión Chao